todas las personas que están conectadas bienvenidos empezamos en cuatro minutitos gracias 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 bienvenidos a todos los están conectados empezamos en dos minutos gracias gracias bienvenidos a todos muy buenas tardes estamos con susan dorenbaum el día de hoy hablaremos sobre crisis pérdidas duelos resiliencia y específicamente sobre qué es la tanatología cómo se relaciona conmigo y cómo perder el miedo susan bienvenida muchísimas gracias hola gracias alberto gracias a la que el ashkenazdi bienvenidos a todos en esta mañana tocaremos un tema muy interesante muy importante para algunos difícil sin embargo antes de empezar quiero decirles que la muerte es parte de la vida es una parte pegada a la vida cuando un bebé viene al mundo su reloj empieza a correr todos absolutamente todos los seres vivos somos finitos y esa es la única verdad y la única realidad nuestra relación con la muerte en la cultura occidental es complicada porque así somos hemos sido educados a no hablar de ella a no tocarla no es así en todas las culturas algún día quizás tengamos la oportunidad y puedo platicarles un poquito de cómo es la tradición de la muerte en diferentes culturas porque no todo el mundo le tiene este este miedo este repele a la muerte entonces la muerte es un suceso inherente todos desde los seres humanos los animales las plantas todos los seres vivos tenemos fecha de caducidad y debiéramos relacionarnos con ella de una manera un poquito más amable y más amigable porque preferimos no ver lo que y no es no es un castigo es una parte de la vida es otra faceta de la vida ok yo soy tanatóloga les voy a mostrar para empezar un vídeo es un vídeo cortito vamos sin más preámbulo hacia allá bienvenidos la gente muere y queda todo ahí los planes a largo plazo las tareas de casa las deudas con el banco las parcelas las joyas el coche nuevo que compré para tener estatus la gente muere sin siquiera guardar la comida en el refri todo se pudre la ropa se queda colgada o puesta en su lugar la gente muere se disuelve toda la importancia que pensábamos que teníamos la vida continúa las personas superan tu ausencia y siguen sus rutinas normalmente la gente muere y todos los grandes problemas que creíamos que teníamos se transforman en un inmenso vacío los problemas viven dentro de nosotros las cosas tienen la energía que ponemos en ellas y ejercen en nosotros la influencia que permitimos la gente muere y el mundo sigue siendo caótico como si nuestra presencia o ausencia no hiciera la menor diferencia en realidad no lo hace somos pequeños pero prepotentes vivimos olvidando que la muerte siempre está al acecho la gente muere pues así es un parpadeo y al otro ya estás muerto el perro es donado y se aferra a los nuevos dueños los viudos se casan nuevamente andan de la mano van al cine se divierten y te olvidan la gente muere y somos rápidamente reemplazados en el puesto que ocupábamos en la empresa las cosas que ni siquiera usamos son donadas algunas tiras a la basura cuando menos esperamos la gente muere por otra parte ¿quién espera morir? si la gente esperase por la muerte tal vez procurara vivir mejor tal vez usaras mejor ropa hoy usaras mejor perfume viajará hoy tal vez la gente comience el postre antes del almuerzo tal vez la gente esperase menos de los demás si la gente esperase por la muerte tal vez perdonaría más reiría más apreciaría la naturaleza tal vez valoraría más al tiempo y menos al dinero si la gente tuviera conciencia de que puede partir de este mundo en cualquier momento tal vez entendería que no vale la pena entristecerse con las cosas banales oyese más música y bailase aún cuando no lo sepa hacer el tiempo vuela a partir del momento en que la gente nace comienza el viaje veloz con destino al fin y aún hay quienes viven con prisa sin darse el regalo de percibir que cada día más es un día menos porque la gente muere todo el tiempo poco a poco y un poco más cada segundo que pasa respondamos para nosotros la pregunta ¿qué estoy haciendo con el tiempo que me queda? te invito a reflexionar y ser proactivo disfruta todo lo bello de esta vida y aprovecha toda oportunidad de ser feliz y a ser felices a quienes te rodean ok hermoso y fuerte video puse mucha información escrita pero me voy a ir muy muy rápido ¿qué es la tanatología? esa palabra que suena tan fuerte la tanatología en el diccionario viene de tanatos muerte y logos tratado es el tratado de la muerte es una disciplina integral que aborda todos los aspectos relacionados a las pérdidas a todas las pérdidas y a la muerte misma reúne un conjunto de herramientas que podrían ayudar a pasar por esta difícil etapa a superar la tristeza el dolor por alguna pérdida antes durante y posterior al suceso resultante de un duelo quiere decir un tanatólogo trabaja durante todo el proceso cuando hay un proceso de muerte largo o de enfermedad o de crisis el objetivo es facilitar el tránsito entre la persona la familia y los médicos asegurando y cuidando escuchando con dignidad y con dignidad escuchando sobre todo a la persona involucrada es en realidad un acompañamiento y es una contención que puede ser en cualquier área en que una persona requiera no nada más en un proceso de muerte en el área emocional física o espiritual la tanatología las pérdidas se dan en muchas áreas un tanatólogo me voy a ir un poco rápido porque ahí puse mucha información y si tienen alguna pregunta anótenla y después vamos a abrir a preguntas ok un tanatólogo ayuda al paciente y a sus familiares a pasar por el proceso y a superar el dolor causado por alguna pérdida de cualquier índole trabaja de manera multidisciplinaria y debe ser en realidad un apoyo una mano amiga que resuelva resuelva y acompañe en momentos de confusión ojo no se puede ayudar a nadie que no quiera recibir la ayuda este es un dato importante porque la tanatología es una rama muy nueva de la medicina ahora la creó la doctora Elizabeth Gobler-Ross que recién apenas murió en 2004 ella era psiquiatra era judía y inventó ella fue la que hizo la tanatología como una rama independiente de la medicina como tenemos que hablar sobre la muerte qué es lo que pasa en las pérdidas ella fue quien hizo eso pero nadie en ninguna área de la vida puede recibir ningún apoyo si no lo recibe y eso es muy importante de entender los duelos qué es un duelo y qué es una pérdida el duelo es un proceso natural por el que atraviesa una persona ante alguna pérdida significativa las pérdidas no siempre son necesariamente por la muerte una parte de la vida es que vivimos teniendo pérdidas todo el tiempo es una parte natural de la vida vamos perdiendo gente querida perdemos de repente un trabajo que no queremos perdemos un amor perdemos una cosa física perdemos hay muchos perdemos la salud perdemos la independencia hay muchos tipos diferentes de pérdidas y todas las pérdidas son duelos que se forman y se evolucionan en el mismo proceso ok ahora la pérdida el difícil proceso del desapego aquí dice esto es muy importante las pérdidas no siempre están relacionadas con la muerte regularmente se detonan por un duelo que es la pérdida en sí por ejemplo y a nosotros en nuestra cultura occidental nos cuesta mucho trabajo por el desapego estamos muy apegados a las cosas muy apegados a las gentes nuestra historia personal nuestra cultura nuestro sistema de creencias nuestra relación con la vida y con la muerte aunque no lo crean la gente se muere mucho el último proceso de la vida tiene mucho que ver me muero como viví con qué apertura con qué tranquilidad con qué relación con qué sistema de creencias qué es lo que me está qué es lo que me está pasando en esta vida qué me está agobiando de esa manera me permito morirme hay una relación inherente porque la muerte es un paso más de la vida es así como niñez adolescencia adultez casarse otro paso es la muerte es una parte inherente de la vida no hay de otra la actitud hace una gran e importante diferencia en el resultado del proceso durante el tiempo y en la crisis y les estoy hablando en cuanto a una pérdida personal o cuando tenemos una pérdida de alguien muy cercano y no sabemos muy bien cómo manejarla cómo relacionarnos con ella ok el duelo se experimenta por una pérdida ya se los repetí no necesariamente por muerte puede ser la pérdida de la salud una amputación de un miembro por ejemplo es una gran pérdida o la pérdida de la independencia de la salud ya no veo ya no puedo caminar ya no oigo un cambio de casa alguien que ha vivido muchos años en una casa y de repente ya no tiene esa casa un divorcio la muerte hasta de una mascota es una gran pérdida un cambio en la economía la independencia la soledad por ejemplo la vejez es una gran pérdida porque conlleva pérdida en la independencia en la salud en la economía la soledad un proceso de infertilidad es una pérdida el cambio del trabajo el nido vacío les estoy poniendo así como algunas cosas por las cuales pacientes accesan ok les comentaba yo de Elizabeth Cobler-Ross Elizabeth Cobler-Ross esta brillante mujer suiza sueco-alemana judía que le tocó durante la segunda guerra mundial estudiar psiquiatría ella tiene libros increíbles ella fue la que hizo este eslabón y esta clasificación acerca de las etapas del duelo y cómo relacionarse con la muerte ella tiene un bagaje increíble de libros tiene la muerte de un hermano la muerte de un hijo la muerte de un conlle conyugue la pérdida de la salud tiene como mucho mucho así es dedicó toda su vida hasta sus últimos años a escribir sobre este tema y su último libro se llama La Rueda de la Vida que yo se los recomiendo es un libro hermosísimo y es como un compendio de todos sus libros con un gran aprendizaje porque ella el último año de su vida tuvo una embolia y terminó sentada en una silla de ruedas y escribió su último libro dictándole a alguien con mucha dificultad física este libro y dice así yo en la vida nunca dejé que me ayudaran me creí omnipotente nunca dejé que me ayudara pero la vida se encarga sola porque venimos a esta vida a aprender y se encargó sola de ponerme un año en una silla de ruedas para que tuvieran que darme de comer en la boca y cambiarme los pañales y yo tuviera que entender que todos necesitamos alguna vez ayuda de otros que todos necesitamos ser ayudados y ayudar entonces es un gran aprendizaje hermoso libro se los recomiendo La Rueda de la Vida Elizabeth Cobler-Ross hizo estas etapas estas cinco etapas en el duelo y estas etapas del duelo funcionan en todo tipo de pérdidas si tú vas a la calle y te roban tu coche y no está tu coche así sirve primero uno nega negamos no es cierto no es cierto seguro no lo estacioné aquí a lo mejor se quedó una cuadra adelante primero es la negación esa es la primera etapa la segunda etapa se llama enojo caramba pero si yo lo había dejado aquí ¿a dónde está mi coche? ¿cómo puede ser? después viene la negociación ok a lo mejor se lo llevo la grúa a lo mejor no me estacione bien me va a costar una multa bueno ya no voy a volver a estacionar así voy a ¿a dónde está el lugar de donde guardan los coches más cercano? uno negocia me estoy yendo en algo tan banal como un coche pero es el mismo proceso cuando alguien se entera que tiene cáncer cuando alguien se entera que en el mismo proceso ok después viene la depresión viene la tristeza profunda es cuando después de la negociación que es Dios te prometo que ya voy a comer coche ya voy a cuidar te prometo que ya voy a no sé ya no ya voy a comer muy sano voy a cuidar mi salud ya no le voy a hablar mal a mi de esa negociación individual y que tiene también me voy a tomar el veneno de la lactancia me voy a tomar el ácido no sé qué voy a empezar a tomar vitamina todo eso es parte de la negociación y después viene la depresión la profunda tristeza después de esa tristeza finalmente llega la aceptación todas estas etapas ahorita les voy a hablar como pueden ir rapidísimo o pueden tomar hay gente que se queda clavada en una yo tengo una persona les prometo hace como seis meses me citó y estábamos trabajando en otra cosa y le dije yo soy tanatóloga y se me soltó a llorar qué bueno me urge hablar contigo estoy atoradísima con la muerte de mi padre y no puedo y le digo a ver a ver a ver vamos a descifrar qué pasó con papá es que hace cinco años murió ella seguía seguía en esto atorada en su etapa de la depresión y no podía cerrar este proceso entonces hay que pasar por estas cinco etapas hay quien pasa muy pronto por ellas hay quien toma más tiempo pero lo importante es sí pasar por el proceso completo para hacer un cierre hacer un cierre es muy importante ok el duelo varía en tiempo y magnitud es lo que les estaba diciendo puede tardar un tiempo diferente puede transcurrir en un tiempo indeterminado pero según Elizabeth Cobler-Ross un duelo sano debe volverse más fácil debe volverse máximo tras un año después del fallecimiento de la persona un año esto no quiere decir ojo que después de un año ya no tenemos dolor por la ausencia de esa persona que amamos o si me cortaron una pierna después de un año ya no siento el dolor ya no me molesta tener este agujero en esta pierna que no tengo es decir no quiere decir que estamos borrando la presencia el añoramiento de lo que ya no está sin embargo debiéramos de tener una manera sana de cerrar cerrar y poder seguir con un poquito de funcionalidad en la vida porque eso es eso es aceptar ok aquí hay dos imágenes gráficas donde ustedes pueden ver del lado aquí la crisis la negación el enojo estas son las etapas las etapas de bajada son muy muy rápidas todas estas las primeras la negación el enojo y la tristeza es muy muy rápida y después la cima hacia arriba que es de aceptación y aprendizaje la de aceptación es la más difícil ok ojo todo tiene que ver con tus herramientas personales y con el proceso como se fue esa persona o como o como se acabó mi relación o como con cada situación personal les estoy hablando en un contexto global y aquí hay nuevamente lo mismo negación enojo de presión el proceso en que asimilas y aceptas y después queda siempre un aprendizaje ojo no quiere decir que un aprendizaje de celo merecía eso no es verdad aprendizaje en cuanto a que nadie viene al mundo para nada y nada pasa en la vida para nada y todo lo que nos sucede tiene un causal y no es un castigo es una parte de la vida ok así como unos nacemos con ojos cafés y otros verdes y otros azules no es un castigo es una parte de la vida hermosa también existen los duelos secretos todo esto les estoy dando cosas que dificultan el proceso de un buen cierre de duelo ok estos duelos son muy complicados porque se viven en silencio o en soledad increíble muchísima gente vive torturada por abortos que nunca le dijo a nadie por relaciones de diversidad racial estatus económico cultura o religiones diferentes por una violación por una relación homosexual no abierta por infidelidades por secretos familiares por violencia intrafamiliar adicciones todo esto gente los secretos no funcionan no sirven los secretos no sirven no hay oro negro lo que te pasa a ti le pasa a otro y le pasa a miles no carguen no carguen suelten el peso accesen hablen saquen escupan nadie tiene por qué vivir sufriendo un duelo secreto que por supuesto no se puede resolver en silencio hay duelos que no son secretos pero que son más complicados y ahora les estoy hablando de muerte per se como cuando no existe el cuerpo no rescatan el cuerpo por alguna razón las pérdidas con culpa cuando híjole por mi culpa y no le dije esto y no hice esto cuando se muere un hijo que es muy difícil en el proceso de la escalatura de evolución que no es no es lo natural entre comillas para nuestra perspectiva occidental secuestros o desapariciones suicidios accidentes aéreos o por algún desastre natural es decir cuando no hay una despedida entonces como que para qué les digo todo esto no para que al contrario tenemos que aprender a cerrar ciclos tenemos que aprender a decir te amo te quiero cada mañana tenemos que no deberle nada a nadie tenemos que tener las cosas claras en lo posible irnos a dormir estoy lista me puedo entregar para poder pasar por este proceso sin tener attachments de cosas que estamos jalando aquí ok cuánto dura un duelo bueno les repito el periodo del duelo puede variar de acuerdo a las herramientas de cada individuo de la magnitud y la causa de la pérdida del vínculo es decir qué relación tengo si es conmigo mismo si es con alguien con quien la personalidad y la reacción de cada persona el tipo de pérdida la capacidad de asimilarlo y la resiliencia del doliente ahorita vamos a resiliencia resiliencia es la capacidad de salir adelante y las redes de apoyo las redes de apoyo es un punto muy importante las redes de apoyo es la gente que tienes alrededor de ti que te da la mano en los momentos de crisis y hay que tener una relación clara con las redes de apoyo no una relación de victimización ni de manipuleo porque entonces la gente corre tienes que tener una relación de genuino necesito tu presencia en mi vida estoy abierto a la ayuda ok y no es tan sencillo pero es muy importante discernir cómo usa uno esas redes de apoyo el duelo no hay que evitarlo cuando alguien está triste está triste está natural como yo cuando como llorar cuando nos duele algo como dormir cuando tenemos que dormir cuando comer cuando tenemos que comer no podemos tratar de evitar los sentimientos o negarlos o no hablar de ellos no hay por qué evitar llorar expresarse y sobre todo pedir ayuda porque esto no es siempre esto también va a pasar todo en la vida pasa y todo tiene fecha de caducidad es la forma en que la naturaleza sana un corazón roto procesa y da cabida para un espacio nuevo ok hay dos maneras en las que podemos atravesar por un duelo o pérdida y les estoy diciendo todos absolutamente todos los seres humanos atravesamos por pérdidas todo el tiempo una es aceptar integrar aprender y recapitular y otra es quedarnos atrapados en el dolor esa es una elección personal no es yo sé que suena como un slogan como yo ya acepto pero me siento muy mal aunque quiero aprender me siento muy mal no estoy diciéndolo no lo estoy tomando a la liviana les estoy diciendo que elijan elijan por pasar por este proceso de la manera más suave y más rápida y más tranquila y más porque de todas maneras no hay no se puede evitar la pérdida ya fue o ya es y tenemos que pasar a través de ella retomando recordando la parte llena la parte linda en gratitud por lo que sí fue por lo que sí hubo por lo que sí nos dio esa persona esa casa hermosa ese perrito esa esa que es hoy la causa de que yo tenga el corazón roto es una elección personal ok la crisis mi plática no quiero que sea una plática de tristeza sino muy por el contrario la crisis es un sinónimo de oportunidad una crisis es un conjunto de cambios en cualquier situación en que es en una realidad organizada cuando tenemos todo estructurado cuando creemos que todo es de una manera y de y de repente se mueve y se cae y se voltea esa caída es potencial puro de evolución involución y cambio ok estamos muchas veces en algo y creemos es que nunca voy a vivir contenta en otra casa porque la que yo tenía era divina es que nunca voy a encontrar el amor porque mi esposo que fue mi pareja 40 años fue el amor de mi vida no voy a poder otra vez es que nunca voy a poder funcionar sin un brazo es que pam 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 no 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 aunque no lo crean los seres humanos somos resilientes y las crisis son potencial puro de evolución revisa tus duelos identifica en qué etapa del duelo estás ya lo resolviste cómo lo resolviste qué te falta por hacer y muévete adelante adelante ahora esto se los puse qué decir qué decir y qué no decir cuando vamos nosotros a un duelo esto lo puse porque me pareció importante porque me lo han preguntado mucho es cuando vamos cuando una persona está pasando o atravesando por una crisis muchas veces no podemos acercarnos a ella y no sabemos qué decirle y qué no decirle y muchas veces no muchas siempre ese no poder acercarse tiene que ver con nuestras crisis nos resueltas con nuestro espejo con el miedo que me resulta a mí confrontarme con una parte que también soy y que también soy vulnerable y que también me pasa entonces por supuesto cuando quieres cuando ves a alguien que está pasando por un duelo o una pérdida es prudente decirle si no sabes qué decir no sé qué decirte pero estoy aquí para ti en qué te puedo ayudar estoy quieres decirme algo te gustaría compartirme lo que estás sintiendo está bien que te sientas así toma tu tiempo siento mucho lo que te está pasando y estoy aquí contigo en silencio y si puedo sujetar tu mano si puedo abrazarte solo estoy aquí lo que no podemos decir y no debemos decir aunque tratamos de hacerlo por buena por buena voluntad pero no necesariamente sale bien ya está descansando en paz eso se usa mucho ya está descansando en paz ya estaba muy viejito o muy enfermo ¿entienden? hay gente que puede lidiar con eso hay gente que dice bueno y aunque estaba muy viejito es mi padre o sea no échale ganas no llores compras otro perrito o tendrás otro hijo tienes que ser fuerte yo creo que hay que ser muy cuidadoso y muy prudente en este sentido ¿cómo acompañar a alguien? creo que esta iba antes de la anterior solamente sujétale la mano velo a los ojos y dile aquí estoy la cabeza fría y empatía ¿qué puse aquí? no permitas que los miedos se apoderen de tu mente muchas veces la loca de la casa que es esta estamos en la noche sin dormir imaginándonos cosas el 98% de lo que nos imaginamos no sucede identifica y reconoce con nombre y apellido ¿qué es lo que te da miedo? es la única manera lo tienes que tener aquí enfrente saber con claridad es natural tener miedo ante una situación nueva desconocida sorpresiva tómalo identifícalo intégralo y suéltalo la única manera de poder soltar es como el niño que cree que hay un monstruo en el closet y que le dice ma es que vino el monstruo es que el monstruo está en el closet a ver ¿cómo es ese monstruo? ¿cómo se llama ese monstruo? ¿dónde está ese monstruo? vamos a abrir el closet vamos a verlo vamos a tenerlo en la mano para poder soltarlo porque seguramente está creado aquí recuerda que nada es para siempre y esa sensación va a pasar nadie nos sentimos todo el tiempo de nuestra vida en este proceso terrenal que nos toque vivir aquí nadie vive eternamente enganchado del dolor de la tristeza de lo que se está sintiendo aunque el agujero esté se va transformando y eso no quiere decir dejar de dignificar esa presencia de esa persona que estuvo en mi vida que amé que honro que agradezco pero que ya no está porque no depende de mí o esa casa bellísima o esa pareja o ese perrito o mi salud cuando yo podía correr y ahora ya no puedo no es dejar de dignificar y de honrar la situación simplemente tengo que soltarla ya esa sensación también va a pasar aunque me acuerde con amor y de eso las cosas cambian el miedo es una resistencia que te frena y te paraliza el miedo nos frena en la vida y no nos permite seguir la empatía es la capacidad de identificarnos con lo que otra persona está sintiendo ser empático es muy muy importante y ser empático desde su punto de vista y no desde el mío y desde su juicio de valores y no desde el mío ¿entienden? esa es real empatía ok uff anoté mucha información conciencia y resiliencia la resiliencia es la capacidad de transformar la oscuridad en luz es buscar una oportunidad en la crisis y es resignificar es darle un nuevo significado a tu vida con lo que hay con lo que queda a partir de ahí ok se deshizo es como se cayó tengo que empezar a amasar de ahí es buscar el para qué y no insistir en el por qué porque muchas cosas en la vida así son porque son es fluir con lo que hay y es rendirse es tener fe es entender que somos mucho más que solo un personaje es decir yo soy Susan soy tanatóloga hago viajes soy terapeuta soy la mamá de eso soy la esposa de eso soy la que trabaja en donde soy todo ese es el personaje que yo juego en esta vida pero soy mucho más que eso si yo quito todo eso y me quedo con mi alma esa es la que realmente soy todo lo que yo hago es lo que he escogido con mi personaje de ser pero no es mi esencia ok entonces no se pierdan en el personaje no se enganchen en el personaje aquí se engancha mucha gente en la victimización y el no 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 es una elección es la capacidad que tenemos para superar circunstancias para transformar y reconstruir a partir de la nueva realidad o circunstancia y aquí les voy a platicar de una técnica japonesa que se llama kintsugi que a mí me fascina kintsugi es la técnica de reparar fracturas de cerámicas porcelanas o resinas con polvo de oro dicen que las roturas son parte de la historia de un objeto y que deben demostrarse no ocultarse así poner de manifiesto su transformación esa cicatriz embellece el objeto eso es lo que somos viajemos ligeros por la vida la vida es solo un paseo para lograrlo es necesario hacerlo sin culpas sin rencores sin complicaciones pide perdón y perdona no dejes nada para después solo está este momento solo está hoy lo que pasó ayer ya fue lo que pase mañana no tenemos idea lo que pase en una hora da y date a ti mismo tiempo de calidad pasa tiempo con quien amas y si te es posible diles que los amas dedica más tiempo para hacer lo que te gusta sobre todo recuerda que somos efímeros que solo hay el momento de hoy saca el jugo de cada minuto con conciencia reconocimiento y gratitud agradecer es el secreto para tenerlo todo es cuando puedes es cuando lo tienes todo a pesar del difícil momento por el que estás pasando la gratitud es una vibración muy alta de las más altas que existen junto con el amor y es el solvente que diluye la queja si tú vives en gratitud no te quejas es el toque mágico que atrea la abundancia ser agradecido te honra y te sitúa en otro nivel emocional no te victimices esa es una postura que no te ayuda en nada a sentirte mejor y la gente que está a tu lado no le gusta te va permítete conscientemente la posibilidad de darle paso abierto a la vida y a la alegría estás aquí hasta que te toque estar aquí y es tu elección de qué manera ¿entienden? nos toca pasar por la vida cada uno tenemos nuestro boleto de regreso no sabemos cuando y es nuestra elección de qué manera pasamos por acá lo único permanente es la impermanencia eso es lo único que es verdad es lo único que sabemos que nada es para siempre y bueno esta es el powerpoint lo voy a lo voy a quitar porque creo que acaba de terminar el powerpoint quise darles muy rápido mucha información acerca de tanatología podemos hablar de muchas más cosas y los procesos de duelo individuales por supuesto tienen que ver como les dije yo con el vínculo y con la situación individual de cada persona pero en este momento pues abro el micrófono si alguien de ustedes tiene alguna pregunta o quiere que toquemos algún tema bienvenidos susan tenemos algunos comentarios en el chat nos dicen hola como como puedo ayudar a una hermana que ha perdido a dos hijos y a su esposo desde que desde que perdió a su primer hijo sigue en negación ok ella necesita ayuda profesional corazón no puedes hacerlo tú sobre todo les voy a decir a mí me ha tocado trabajar en familias en procesos de muerte terminales cuando una persona tiene una enfermedad terminal ese tiempo que está en cama y que está en el hospital es una gran oportunidad para la familia de cerrar todo esto que yo les dije de cerrar todas todas estas capas que hay que cerrar sin embargo la familia cuando hay una crisis de esta dimensión como que alguien de la familia cercano se nos está yendo entonces cada uno toma otro rol en la familia hay los que niegan hay los que están hay el que da dinero pero no puede ver hay el que está todo el tiempo en el hospital cada uno tiene otros recursos otras herramientas de acuerdo a sus herramientas personales y el tema de la muerte que es un tema tan individual en cómo se ha manejado yo te recomiendo a ti porque te cuento esto no sé tu nombre pero te recomiendo creo que esto es algo como suena como muy pesado para que tú lo manejes además estás involucrada emocionalmente con tu hermana y la muerte de sus hijos no uno o dos no es cualquier cosa y además son tus sobrinos que seguramente amabas y yo te recomiendo que sí busque ayuda ayuda profesional sí busque ayuda de un tanatólogo de un terapeuta hay gente que requiere incluso ayuda hasta de un psiquiatra a veces de medicamentos para balancear un poquito hasta que pasa este enrollo ahora todo este enrollo debiera de pasar en el primer año el más duro porque qué pasa que el primer año es el primer cumpleaños las primeras vacaciones el primer Pesaj la primera cena el primer paseo es la primera vez que no está esta persona en mi cumpleaños en nuestro aniversario entonces el primer año es como como el año más complicado yo te recomiendo y luego dices que vino otro hijo entonces híjoles no está sencillo y estar atorada en la negación me estás hablando en la primera etapa del proceso debe ser muy fuerte debe ella está atorada en la negación porque está subsistiendo está sobreviviendo está protegiéndose porque no puede lidiar con esta realidad necesita ayuda profesional seria y yo te recomiendo que no seas tú que busques a alguien y que la siente y la confronte y de alguna manera hay que romperla porque sí tiene que poder estar un poco mejor está muy fuerte te recomiendo que busques a alguien profesional y no tomes tú esa responsabilidad en ti gracias susana cómo puedes trabajar cómo puede uno trabajar ese miedo cómo lo puede uno enfrentar y entrar dentro de uno de sí mismo para trabajar las pérdidas cómo puedes reconocerlo ok no entiendo si la pregunta es el miedo a la muerte primero el miedo hay que desglosar hay que entender qué es el miedo qué es hay que desmenuzarlo en pedacitos qué es lo que me está dando miedo hay que entender que todo se genera aquí acá arriba acá tenemos el cielo y el infierno en la cabeza ok y la gran mayoría de las cosas que estamos temiendo que van a suceder no suceden y ya fuimos de ida y de vuelta y dejamos de dormir y nos quita la calma la gran loca como dicen de la azotea es capaz de de volvernos locos entonces hay que desmenuzar qué es ese miedo si la pregunta que me estás haciendo es cómo no tenerle miedo a la muerte yo creo que tendríamos que no tenerle miedo a la muerte para no tenerle miedo a la vida ¿entiende? cuando somos chiquitos nuestra cultura a pesar de que yo les digo el judaísmo tiene una una un aspecto con la muerte muy hermoso el ritual de la muerte del judaísmo la te hará el lavado del cuerpo las siete veces derecha izquierda y luego como las siete etapas del alma que luego podemos hacer otra clase yo les puedo platicar un poquito de qué pasa dentro de la te hará y cuáles son las siete etapas cómo se separa el alma del cuerpo y la shiva y luego los shloshim y todo es muy hermosa esta parte es muy hermosa la parte alágica de qué hacer con ese cuerpo que es como una tora sagrada es sagrado y se va es muy hermosa pero sí el problema no está ahí el problema está aquí en vida de híjole se murió ay qué horror se va a morir ay no me digas no quiero ir no todos mis amigos ya se están muriendo es este miedo de la muerte yo una vez fui a una escuela de la red y les dije les dije tenemos que hacer empezar a hablar con los niños de la muerte tenemos que empezar a aspectarlo de otra manera en la India yo he ido ocho veces a la India en la India la muerte se aspecta totalmente de otra manera nadie le tiene miedo a la muerte es lo que sigue es lo que sigue en el proceso tiene que ver con la negación de nuestras familias y nuestra cultura occidental y de cómo estamos educados hacia la muerte entonces cómo quitarte el miedo pues ya como adulto lee lee libros lee Elizabeth Cobleros lee la rueda de la vida te va a encantar yo empecé en tanatología cuando murió mi papá y no encontraba por dónde y fui con un un brujo y luego fui con un rabino y fui con un cura y estaba yo desesperada porque no encontraba tranquilidad hasta que encontré tranquilidad y luego empecé a estudiar tanatología y luego me metí a hacer otras cosas relacionadas con la muerte y pues cada vez no te puedo decir yo quiero vivir muchos años o amo la vida pero no estoy peleada con la muerte tienes que aceptar a la muerte mi maestra de tarot decía cada noche que te vas a acostar acuéstate en tu cama y vete vestida en un vestido de novia así decía de muerte porque si esa noche te tienes que ir tienes que ir bella tranquila tranquila sin deberle nada a nadie sin olvidar haberle dicho sin enojos sin rencillas no es nada fácil y a mí yo no no te estoy diciendo que yo así lo hago ojalá y pudiera hacerlo te estoy diciendo que que si tenemos que aprender a relacionarnos con la muerte de otra manera porque lo único seguro que tenemos todos miren esto quien iba a imaginar que iba a pasar algo como lo del virus iba a estar el mundo frenado y la economía se iba a caer ni siquiera en las películas de de terror nos imaginamos algo así pero lo único nada sabemos todo cambia todo puede suceder lo único que si sabemos es que eventualmente todos nos vamos a ir de aquí entonces hay que recibirlo de la manera más positiva y más tranquila y que sea hasta 120 en una vida plena porque tampoco importa vivir 120 años en una vida triste y en una vida que no vale la pena ¿entienden? una vida plena y resignificando y agradeciendo y dignificando cada día que tenemos en la vida eso creo gracias su esposa y todavía no se cierra el ciclo David yo te veo a ti lleno de herramientas y yo sé que es un proceso difícil y qué gusto me da que escuchaste la plática yo nada más te recomiendo que no tengas miedo en pedir ayuda que pidas ayuda que hagas lo que debes hacer y que ese hueco no se va a quitar pero no te vas a sentir siempre así no ha pasado todavía el año primero Dios para adelante para adelante con una decisión de estar bien no estás solo eres una persona amada acompañada y estás pasando por un momento difícil de duelo no va a ser siempre así pero si recurre agárrate de todo lo que puedas agárrate quiere decir si hay que ir al médico si hay que hablar con una tanatóloga si hay que leer un par de libros ver series hoy en día tenemos muchos muchos sistemas de apoyo en la misma comunidad hay muchos yo sé que es nada fácil nada fácil estoy con tanatóloga y todo Susan pero no no estoy pudiendo estoy segura David que no te vas a sentir igual y vamos a platicarlo tú y yo estoy a tus órdenes gracias Susan pide ayuda y haz las cosas para la luz todo lo que puedas para darte fuerza para estar mejor y y y si estás pasando un momento muy muy difícil cada día es más cada día es más fuerte cada día pasa es más duro acuérdate de sí 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 pero lo importante es que esto también de una u otra manera tiene que pasar y gracias Susan platicamos después platicamos te mando un abrazo fuerte igualmente Susan y qué bonito qué bonita clase gracias qué bueno que la pudiste escuchar gracias Susan así es cada quien carga su su costal de arena en la espalda y saben qué yo fui a la iris hace unos meses a dar una plática de tanatología en secundaria y hicimos un ejercicio con un costal lo llenamos de piedra y subí a los niños a la tarima a cargar el costal y luego les dije ok ahora cada quien va a agarrar una piedra o dos y vamos a soltar el peso vamos a agarrarnos de la gente que amamos vamos a ir soltando el peso y y eso hicimos fuimos soltando las piedritas porque no es lo mismo cargar el mundo solo cargar ese costal pesado y den un poquito de ese peso alrededor no traten de cargar el peso solos nadie está solo y hay un dicho que a mí me gusta mucho es hay gente que no le gusta pero ni nadie es para tanto ni nadie es para tampoco ¿entienden? todos cargamos nuestro pequeño costal y tampoco estamos solos nadie está solo y todo pasa y no es tan sencillo hay gente que está viviendo momentos difíciles muy difíciles este pero bueno adelante espero que algo algo les haya movido que algo les haya dejado pensando acuérdense de la técnica esta kintsugi de reparar las fracturas con oro es muy hermosa y es actual y lo hacen y cuando tú pones oro en una herida este se manifiesta se transforma pero esa cicatriz embellece el objeto porque somos todas esas piezas rotas que nos conforman también que tengan una semana hermosa y muchísimas gracias claro les doy mi teléfono lo anoto en el chat ¿está bien? ¿Albert? ¿lo puedo anotar en el chat? sí, claro y con muchísimo gusto si alguien necesita de una terapia doy terapias ahora en Zoom ese es mi teléfono 1803-815 soy Susan Dorenbaum gracias Susi yo también te quiero no se ve tu teléfono Susan ¿lo puedes repetir? 55 1803-815 1803-815 ya se los puse gracias gracias y gracias estoy viendo que me están escribiendo gracias gracias de Susi uy situaciones aquí feas este háblenme de manera personal yo creo que esto no tenemos más el tiempo ni podemos abrir a todo lo que da no quiero abrir mi intención no es abrir cajas de Pandora ni dejarlos tristes al contrario es dejarlos con la idea de que esto es una crisis la crisis es una oportunidad vamos para adelante vamos adelante y hay una diferencia entre sufrir y el dolor y sufrir ¿entienden? a veces el dolor es inevitable pero sufrir es opcional ¿entienden? tenemos que elegir a veces como cuando estás haciendo ejercicio y ya no aguantas pero tú o respiras y dices le sigo es decir el dolor no lo podemos quitar pero ¿qué hacer con ese dolor? sí sí es opcional sí es una sí sí es algo que tenemos que elegir de manera personal hola Susan hola 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 Dina ¿qué tal? ¿cómo estás? es la primera vez que entro y en pocas palabras quisiera saber me gusta mucho lo que estuviste hablando te escuché atentamente ¿qué es tanatología? tanatología es una ciencia descifrada es tanatos muerte logos tratado tratado de la muerte y es una rama de la medicina que se encarga del acompañamiento en el proceso de duelos y pérdidas de bien sí entiendo bueno sí lleva un proceso es un proceso largo y y el duelo tiene un en las personas tiene un tiempo claro claro todo lo comenté de todas maneras creo que esta presentación se queda en el Facebook de la Keila y ahí está todo el powerpoint y cualquier duda pero sí claro están las cuatro etapas de Elizabeth las cinco etapas que Elizabeth Cobler-Roth clasificó y como les dije lo normal darle un cierre debe de ser a lo largo de un año sin embargo hay gente que pasa de rápido y hay gente que se queda atorada en alguna de las etapas hay muchos tipos de duelo en resumen lo que está todo en el en el powerpoint chécalo en la Keila y cualquier cosa estoy a tus órdenes Dina muchas gracias muchísimas gracias entonces a ti hasta luego lindo día pues muchas gracias Susan gracias a ustedes les mando un beso bendiciones y a vivir como la obra dice cuídate gracias hasta luego